Bueno, Next, Canal 21 y Más 23 firmaron un convenio de cooperación para la Fundación Mar Viva para divulgar la importancia de cuidar nuestros océanos y las especies que en él habitan. La firma, hoy la firma, participaron por Mar Viva, Tania Arosemena, gerente de la incidencia política y Magdalena Velázquez, mientras que por Next y Más 23, la gerente general Cristina Ogando y Maricín Luzcando, subgerente. Mar Viva es una ONG dedicada a la conservación en el área del Pacífico y estamos muy contentos porque con Next y Más 23 hoy hemos firmado un convenio de cooperación que tiene que ver con divulgar las campañas de sensibilización y educación que hace la Fundación Todo, Por y Para los Océanos. Bueno, Eros Ramazotti, Piso...